Bueno, como quería empezar hablando de que cuando se habla de comunicación a veces solo se piensa en redes sociales o se piensa en medios de comunicación pero la comunicación va mucho, mucho más allá. La frase de todo comunica es así, ¿no? Es no solo lo que haces sino también lo que dejas de hacer. Y el partido, como bien recordaron ayer, estamos en crecimiento, estamos en construcción y la diversidad de la gente que tenemos aquí es realmente nuestra gran riqueza. Vamos cogiendo ese estilo común y ese estilo común tiene que impregnar toda la comunicación del partido. Tiene que ser una cosa que se transmita de unos a otros y ese es nuestro reto ahora mismo. Ese reto, lo decía antes Alex, que vamos a empezar a crecer mucho y nuestro reto es transmitir ese estilo de partido, ese estilo de comunicación a todos aquellos que se vayan acercando y se quede claro ese estilo que tenemos. Me acuerdo de las elecciones de 2019 cuando Agustín se presentó a presidente de gobierno que fue una campaña muy intensa, agotadora, muy bonita y le estaban grabando una entrevista en la sexta y le dijeron a ver, tenéis cinco segundos para definiros. Una frase. Y es que en televisión es así, ¿no? Y dijeron, venga, una frase, en una frase, ¿qué sois? Y estábamos ahí diciendo, en una frase, qué difícil. Al final dijimos algo así como, MJ, el partido de los derechos humanos, ¿no? Y dijimos, bueno, nos hemos quedado cortos con esa explicación, pues sí, nos hemos quedado muy cortos. Pero nos conoció mucha gente por ese momento también. Entonces, este ejemplo lo quería poner porque quería recordar una cosa que seguro que muchos sabéis, que, bueno, aunque los medios de comunicación tradicionales parece que están de capa caída, siguen siendo los medios por los que se informa una gran mayoría de la población y que en muchos casos son los que dan notoriedad a los hechos, ¿no? En la presentación había puesto una foto de Ana Blanco que parece que es que si no lo dice Ana Blanco es que todavía no ha ocurrido y eso sigue pasando ahora mismo. Entonces, nosotros como partido queremos estar ahí. Pero aquí también os cuento dos cosas que lo tenemos muy difícil. Por un lado, porque nuestra marca no es tan conocida, pero por otro, es porque el mensaje que nosotros tenemos, pues ahora mismo no llama especialmente la atención. En jerga periodística no vende, no, no, porque nosotros no somos polémicos, no somos faltones, no buscamos el conflicto, no dividimos. Y todo eso es ahora lo que más se ve en los medios. Y ya si hablamos de algoritmos de Facebook en los que si una publicación es conflictiva te lo van a viralizar mucho más rápido, pues ahí estamos con esa como guerra, ¿no? Y me acuerdo de la campaña del COVID Model que le preguntaban a Jorge los periodistas, bueno, ¿y vosotros como partido por qué estáis haciendo un estudio de COVID Model? y Jorge decía que es que queremos aportar nuestro granito de arena en este momento. Y le miraban como diciendo, no, no, a ver, realmente ¿por qué estáis haciendo esto? Que parece que la política y el rédito tienen que ir juntos y nosotros vamos por el bien común, que parece que se olvida a veces eso, ¿no? Entonces, esa mirada como que de desconfianza, que en algunos no se acaban de creer que realmente estemos aquí por el bien común, también es algo por el que pues tenemos que pelear mucho, ¿no? Pero, pero, a pesar de esas dos dificultades, lo que hemos visto es que sí se puede, o sea, sí podemos tener ese espacio. Lo que pasa es que nos cuesta muchísimo, lo tenemos que pelear muchísimo, tenemos que hacer muchísimas llamadas. Y tenemos que, hasta que logramos encontrar a un periodista, que los hay, que sí que les interesa nuestro mensaje. Pero, esto lo que quería decir era que en la comunicación también, en este partido pasa por medir las fuerzas, que es algo que siempre estamos con esto, ¿no? Entonces, que al igual que en campañas estratégicas como las elecciones de 2019, el COVID Model o el cartel del Metro de Sol de ahora, se contrató, se tuvo que contratar a profesionales de la comunicación para que nos ayudaran, por lo menos durante un mes, a dar ese empujón. Pero no solo son recursos económicos, porque también son personales, que Jorge durante un mes entero lo que hizo fue atender entrevistas de COVID Model. Entonces, ahora mismo estamos en un momento como de equilibrar estos recursos, ¿no? Y ver realmente cuánto podemos invertir en una cosa o en la otra. Este año entramos en la gran campaña del partido, que va a ser la ILP. Y ahí lo bueno es que contamos con muchas otras organizaciones y la fuerza comunicativa se va a multiplicar. Eso va a ser buenísimo. También creemos que es una gran oportunidad que va a abrir otras puertas y ahora mismo lo que estamos pensando es, bueno, al igual que Alex decía, que si vamos a estar todos buscando firmas para ILP, cuánto recurso vamos a tener para afiliados, con la parte de comunicación va a pasar lo mismo, ¿no? Si estamos todos volcándonos en la parte de comunicación de ILP, tenemos que ver cuántos recursos nos quedan para otros retos. Entonces, yo aquí estoy para decir que sí que es posible hacer esos nuevos retos, pero que lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Alex hacía un llamamiento a la militancia y yo, pues aquí también, en la parte comunicativa, ¿no? Por un lado, que me parecía importante era que quería aprovechar el espacio para animar a las nuevas sedes que se han creado y las que se van a crear a que se acerquen a los medios regionales, ¿vale? Ellos son mucho más accesibles, están más a mano y siempre van a estar dispuestos a que estén ahí. De comunicación en las sedes, lo que quería invitaros era que los medios regionales siempre son más accesibles y es muy bueno que os conozcan y que os conozcan no solo en campaña, ¿vale? Porque está muy bien pedir el voto en campaña y estar en las campañas electorales, pero es que es mejor incluso que nos conozcan fuera de campaña, ¿no? Que nos vean como un partido que, aunque aún no tengamos esa representación política, no estamos quietos y estamos haciendo cosas. Entonces, yo os animo a que en las nuevas sedes, la parte de la comunicación, pues en los nuevos roles que estáis haciendo, pues que nombréis a un enlace de comunicación responsable, lo que queráis, que vele por esa parte de las sedes y que le pueda dar ese empuje, que se trabaje en los medios regionales. Un ejemplo buenísimo son nuestros compañeros de Suntos Carballo, que luego van a hablar, que ellos tienen una relación con la prensa local buenísima, salen en prensa cada dos por tres y eso ayuda a que cuando llegue el momento de los votos ya la gente nos conozca de otras cosas, porque no paramos de hacer cosas y eso es el mensaje que tiene que calar, ¿no? Porque yo a veces me dicen que la relación con medios, ¿cómo es tal? A veces los periodistas nos ven como unas personas ahí lejos y tal y somos seres humanos, personas normales que recibimos tropecientos mails con muchísimas iniciativas que solo podemos contar unas cuantas. Entonces, si nosotros vamos contando poco a poco, aunque ellos no publiquen todo, sí que se les va quedando en la cabeza que estamos en activo, que no solo queremos el voto, sino que queremos cambiar otras cosas antes, ¿no? Y este mensaje poco a poco es el ir sembrando y el ir creando ese clima con los medios y va a ser más fácil que nos publiquen. Y esto lo hemos visto no solo en medios regionales, sino en los nacionales, cuando ya después de que han visto campañas tan serias como COVID Model, ha sido más fácil que nos publiquen un Protege a los Menores. Y eso lo hemos visto y lo que pasa es que requiere mucho esfuerzo. Además de estos medios tradicionales, en el partido hemos trabajado mucho, mucho en las redes sociales y yo quería dar las gracias especiales a Jaime y Alberto y en este congreso a Ramiro y a Chema, que están aquí haciendo vídeos, directos, fotos y demás. Y porque creemos que ese estilo del que se hablaba al principio del todo, sí se está consiguiendo transmitir en las redes. Y aunque las gráficas que decía ayer Alex no aparecían como grandes crecimientos, lo que no se contó es que los que están con nosotros son un público muy fiel. O sea, las interacciones se han multiplicado, los comentarios, el compartir, lo que se habla de las métricas de fidelización, todas esas han aumentado. Y eso es una buenísima noticia. Así que yo quiero otro aplauso más para ese equipo de redes sociales. Y desde las redes no solo se ha trabajado ese estilo, sino que sobre todo lo que se ha trabajado mucho es el llevar tráfico a la web. Para nosotros la web es nuestra carta de presentación, es donde se está quedando plasmado todo el trabajo que se está haciendo de los grupos de trabajo y es muy importante que llegue la gente a la web, que vea los más de 80 posicionamientos, que se acerquen a nosotros, que nos dejen el mail, que podamos contactar con ellos. De hecho, muchos de los que estáis aquí, así es como habéis conocido al partido, a través de la web, a través de una publicación que os gustó, os metisteis, leísteis y dijisteis «Oye, esto es diferente, esto me atrae». Y así nos conocisteis y así estáis aquí. Y entonces creemos que esa es una forma estupenda de seguir creciendo en afiliados. Y ya por último, somos conscientes, yo he hablado de medios tradicionales, que me parecía importante que supierais el trabajo tan grande que hay detrás y lo difícil que es y nos encantaría estar en televisión todos los días, pero eso no funciona así y es muy difícil. Y poner en valor el trabajo de las redes sociales. Pero, por último, somos muy conscientes de que la comunicación digital no es solo Twitter, no es solo Facebook y que las nuevas generaciones, los jóvenes, ahí pongo a Hugo, que luego saldrá a hablar con su gorra de M más J en el Parlamento Europeo, bueno, ellos se comunican de otras maneras. Ellos están acostumbrados a los directos de Instagram, en Twitch y de otras plataformas que yo ni conozco. Y no solo los jóvenes, sino que muchos afiliados nos han llegado más propuestas de comunicativas. Y son todas, nosotros las estamos recibiendo, las estamos escuchando y estamos viendo a ver en qué medida esto lo podemos llevar a cabo o no. Y yo quería terminar con esto en construcción, porque este curso sí que nos gustaría valorar cómo podemos estar en esos nuevos espacios que os acabo de nombrar, pero sin perder de vista que nuestro objetivo principal es la ILP, que es el proyecto que creemos que eso nos va a abrir un montón de puertas luego. Entonces, no dudéis en seguir dándonos vuestras ideas y que en la medida de lo posible, viéndose equilibrando los recursos y demás, veremos cuáles se podrán llevar a cabo y cuáles no. Y nada, y que mientras tanto, pues que seguimos en construcción entre todos. Gracias. Gracias.